Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde, tarde de lunes, y ya está lista la voz experta de todos los lunes. Agradezco que se encuentre en la línea telefónica, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, quien es la voz experta del día de hoy. ¿Cómo está? Los saluda Tereflores con muchísimo gusto. Excelente tarde. Un saludo muy cariñoso para usted, Tere, para todo el equipo de Radio Fórmula. Su servidor recientemente ha recibido una responsabilidad un tanto mayor como presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y una de las experiencias muy interesantes que hemos vivido fue recibir a la presidenta Sheinbaum en la asamblea de la Conferencia Episcopal en el lago de Guadalupe en Cuauhtitlán. Allí estábamos todos los obispos de México, los ordinarios, y también los eméritos. Y fue una experiencia que nos ha dejado un buen sabor en cuanto que pudimos recibir una hora antes a la señora Isela, que es la secretaria de Gobernación, y a la señora Clara Luz, que es la encargada de la Dirección de Asuntos Religiosos del país. Pudimos conversar con ellas durante una hora de los problemas que vive nuestro país, y hemos sido escuchados atentamente, y eso nos ha dado bastante esperanza. Una vez que llegó la presidenta, tuvimos también otra buena oportunidad, fue recibida con todo el respeto y el protocolo que se merece, nos habló durante doce minutos, y después nos escuchó, por casi una hora, una hora, en donde un grupo de obispos, de tres en tres, fueron presentando sus inquietudes, fueron presentando sus preocupaciones, sus dolores, se habló obviamente de la violencia que vive nuestro pueblo, de la inseguridad, y le suplicamos que pudieran hacer algo que mejore esta situación. Se habló también de la migración y del problema que miles y miles de personas del extranjero y nuestra propia gente vive y sufre al tener que emigrar para buscar nuevos horizontes, y sobre todo los extranjeros que hacen un viaje desde el sur hasta el norte, y todas las vicisitudes que tienen que enfrentar. De igual manera, le hablamos del estado de derecho, le hablamos de esta reforma judicial que se está haciendo, se le habló de la tala de los bosques, que se está realizando, y otras preguntas que van en esta línea, y fue interesante escuchar las respuestas. Y ya hay algo que me pareció bastante, como decirlo, razonable, en cuanto que nos dijo y escuchamos a parte de ellas, por cierto, tres mujeres, interesante ver el rol femenino ahora en la dirección del país, denos tiempo, denos tiempo, yo creo que eso tendremos que considerarlo, nosotros que somos pastores y que acompañamos en la primera fila de la batalla a nuestro pueblo, considerarlo para después seguir trabajando con ánimo, con entusiasmo, seguir trabajando como pastores, y también al menos a Rosa Isela y a Clara Luz, les dijimos, miren, nuestra misión de pastores no es ser oposición, no es ser un contrapeso como tal, nuestra remisión es trabajar por la paz, por la justicia, y tenemos bien clara la dirección, como en alguna ocasión se los he dicho, en la doctrina social de la iglesia, hemos de trabajar por hacer vida el evangelio, vida, el evangelio es vida, cultura de la vida, no cultura de la muerte, el evangelio es recordar la dignidad de cada persona, sea quien sea, y el evangelio también nos invita a través de la doctrina social de la iglesia, al bien común, luchar por ese bien común, ojalá, con la gracia de Dios, que las cosas mejoren, si no, pues nos encargaremos de seguir trabajando y haciendo conciencia de todo ello, Dios los bendiga, gusto de saludarlos, ánimo. Muchísimas gracias, gracias a Monseñor Ramón Castro Castro, la voz experta del día de hoy, nos escuchamos la próxima.